Es exclusivo para capotillomusic.net En el cuarto curo Diablo que dema, que dema Que dema me tiene el toro Diablo que dema, que dema Por eso es que lo veo guapo en tiro sin oro Diablo que dema, que dema Que dema me tiene el toro Diablo que dema, que dema Por eso es que lo veo guapo en tiro sin oro Diablo que dema, cocos que son Por eso es que tengo dos y sin gripe A mis enemigos Lo estoy haciendo coger pique, coño que demagogos que son Por eso es que estoy a cuarta de alame Puesto pa' un hogar, ya yo tengo un Grammy Ellos me tiran porque ando con pantalones de colores Una cartilla en los ojos verdes, una murana y un reloj roll Que dema, diablo, que dema, que dema Que dema me tiene el coro, diablo, que dema Por eso es que lo veo bajo el tiro sin oro Diablo, que dema, que dema, que dema me tiene el coro Diablo, que dema, que dema, por eso es que lo veo bajo el tiro sin oro Abran paso, que llegó el alcalde de ese manso chapaquito Que esta vaina taquearle, tengo un cuarto, pide mami Yo la uso pa' mangalas, yo la tengo tan fundida que se vienen con miralas Tengo puerto, la tibala, una UCI llene bala Yo le digo a los palomosos de los míos, cojan alas Siempre a ti muy respetado en el barrio donde vivo Porque yo soy el alcalde el que maneja el efectivo Mamaguego, yo soy el mejor de los talentos nueve Y me paquean los demagogos donde quiera que me muevo Me hacen coro todos los tigres de esta vaina, yo te cloro Porque brinden calamina y sus prendas son de oro Siempre pinte y desacate, quillao de los guaremate Si no puedes con tu coro, buco al funky que te mate Diablo, que dema, que dema, que dema, que dema me tiene el coro Diablo, que dema, que dema, por eso es que lo veo bajo el tiro sin oro Diablo, que dema, que dema, que dema, que dema me tiene el coro Diablo, que dema, que dema, por eso es que lo veo bajo el tiro sin oro Que dema, que dema, que dema, que dema, que dema me tiene el coro Diablo, que dema, que dema, por eso es que lo veo bajo el tiro sin oro Diablo, que dema, que dema, que dema me tiene el coro Diablo, que dema, que dema, por eso es que lo veo bajo el tiro sin oro Diablo, que dema, 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 que dema me tiene el coro Se me abren, dejen la maldita Dema, hijo esa maldita madre. Madre, madre. Diablo que Dema, uh, uh. Que Dema, uh, que Dema me tiene el coro. Diablo que Dema, uh, uh. Que Dema, por eso es que lo veo у a cuart de los inoriados. Diablo que Dema, uh, uh. Que Dema, uh. Que Dema me tiene el coro. Diablo que Dema, uh, uh. Que Dema, por eso es que lo veo u a cuart de los inoriados. DJ Plano en el cuarto oscuro el Funky, la verdadera, helga callejera. Canter Moon, Enterprise, el alcalde de Sol de Luz, Franklin de Killer, Valky, ve que es lo que es, la tema, ve que es lo que es, a Negrafi dominando en los diseños, Christian Music, a lo que porque es Music, Albertico.